De forma estructurada, la bolsa de valores al inicio cuando alguien dice invertir su dinero tiene mucho miedo, o sea que voy a poner mi dinero en una empresa que no conozco, entonces para dar seguridad la bolsa de valores en sí tiene muchas reglas, normas, leyes que debe seguir para que el inversionista esté seguro de sus inversiones y por eso está estructurada.